Águila que va volando Llevame tus alas Águila que va volando Llevame tus alas Haciendo brisante Pobre mi amada está Haciendo brisante Pobre mi amada está Faltan pocas horas Para retirarme Faltan pocas horas Para alejarme En los tiernos brazos De mi llana Yo vi en los tiernos brazos De mis ojos En los tiernos brazos En los tiernos brazos En los tiernos brazos Orgullosa me siento de ser como a nina Que es la espierta, que es la profesora Que es la espierta, que es la profesora Cuando uno recorre todas sus semblanzas Cuando uno recorre todas sus semblanzas Hay muchas historias, nueve de diciembre Hay muchas historias, nueve de diciembre Desde Ayacucho me mandaron flores En una canastita, llena de amores En una canastita, llena de amores Si tú me quisieras, como yo te quiero Si me amaras, como yo te amo Te daría la llave de mi corazóncito Me daría la llave de mi departamento ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡IVA áN Cías! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En tu casa, en la fiesta, toda la vida saco largo En tu casa, en la fiesta, toda la vida saco largo En tu casa, en la fiesta, toda la vida saco largo En tu casa, en la fiesta, toda la vida saco largo En tu casa, en la fiesta, toda la vida saco largo En tu casa, en la fiesta, toda la vida saco largo En tu casa, en la fiesta, toda la vida saco largo Gracias por ver el video.